Es muy importante que conozcas la vida de cada candidato, por eso te voy a contar mi historia. Nací en el mejor lugar para vivir. Querétaro es mi hogar. Crecí en una familia humilde y honrada. Me gusta estudiar y prepararme. Fui abogada, catedrática y magistrada. Hoy quiero que juntos gobernemos Querétaro. Porque un gobierno cercano a las personas es trabajo de todos. De todos y para todos. Soy candidata a gobernadora de Querétaro. Soy Celia Maya. Soy Celia Maya.